bueno mi gente de revista musical cristiana para mí es un honor y un placer poder traerles hoy a una banda icono de lo que es la música cristiana este como lo es la banda desafinada aquí está el palito que mi hermano muchísimas gracias por estar el día de hoy acá en revista musical cristiana un saludo desde costa rica hasta puerto rico mi hermano válgame válgame de costa rica para allá oye nos sentimos contentos de verdad de mucho corazón feliz feliz que haya sacado tiempo para entrevistarnos y estamos contentos estamos felices pasándola bien para empezar mi bro este específicamente de qué parte de puerto rico mira nosotros nosotros somos de del área oeste del área oeste de puerto rico eso es laja hormigue este más bien yo nací en ponte verdad pero cuando estudio en la universidad interamericana pues me mudo para para la área oeste que es a germán y ahí empiezan los comienzos de la banda desafinada y todo esto pero antes que empiece la banda desafinada cuál es este la adolescencia y cómo es la niñez que tú vives antes de llegar a formar la banda desafinada pues mira yo yo fui un muchacho como como un corriente con un niño normal digo yo verdad el que me veía pues pensar pensar y otra cosa pero pero haciendo travesura me crié con mi abuela este que para mí fue una bendición era de los niños que podía coger bicicleta que eso ahora no se ve casi que podía salir a la calle a jugar baloncesto y estar por ahí me gustaba mucho la música estudié me acuerdo estudié música y estudié este para tocar trombón trombón de vara un instrumento de viento y le sometimos una cantidad estuvimos ahí estudié también mecánica de auto también estudié mecánica de auto en una escuela vocacional también estudié mecánica de auto bastante multifacético de todo un poco que antes esté preparado para desempeñarte lo que lo que pasa es que en la escuela tú podías escoger el taller que tú quisieras estar y mientras uno hace el cuarto año en puerto rico pues trató así tú podías hacer este plomero podía hacer cualquier oficio evanistero evanista perdón podía hacer este electricista contratista pero yo escogí mecánico yo escogí mecánico que de hecho saqué hasta mi licencia de mecánico y y y pasé la la el examen de técnico también en costa rica llamamos este especialidad para salir con algo después del colegio para ver si nos ponemos a exacto exacto pero qué qué pasa en tu adolescencia o en qué momento de tu vida es que te das cuenta que por ejemplo el ministerio o el arte de payaso y de la música viene a ser parte de tu vida o tú dices wow yo puedo desempeñar este 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 rol en mi vida pues mira yo 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 al principio de desafinada lo vimos y te lo digo con toda honestidad del mundo nosotros cuando empezó empezamos ya yo era payaso yo era payaso acá y en lo que se llama un centro comercial y y yo era el payaso de ese centro comercial entonces este cuando estoy estudiando música y decidió hacer la banda desafinada digo espérate vamos a hacer la banda desafinada pues nadie quería nadie quería pertenecer ningún músico de lo que estamos estudiando música quería pertenecer a la banda desafinada porque pues el nombre lo dice todo entonces pero nos pintamos de payaso ya yo soy payaso nos pintamos de payaso y y él lo que nosotros el norte que nosotros buscamos era hacer gail por lo menos no era un ministerio nada de eso era solamente hacer gail la gente le iba a pasar bien nos iba a llamar y nosotros íbamos a estar en las actividades y estábamos haciendo gail y eso era todo hasta que en una actividad me acuerdo nosotros yo contaba algo que se llamaba pepe encontró algo más peposo era una historia que tenía su música y esa pepe encontró algo más peposo y ah que chévere y eso pero mi hermano escoge a alguien del público creyendo que ese es pepe nosotros cogíamos siempre alguien del público que ese es pepe y le hacíamos la historia con la persona público qué pasa que que pepe al final se convierte a cristo pero nosotros siempre cogíamos a alguien cristiano no no era no era era la sala y alguien cristiano pero ese día mi hermano escogió a alguien creyendo que era cristiano y no lo era y cuando al final de la historia yo digo y pepe aceptó cristo y yo le digo al muchacho lo miro a los ojos y lo veo que está llorando todos nos quedamos quietos nadie nadie dijo nada fueron como 30 segundos que para mí parecieron horas y nos quedamos así y ahora quién ora por el muchacho está llorando frente al tal y cómo cómo cuadramos esto y ahí ese día por primera vez yo hago un llamado eso estaba lleno de jóvenes y todo eso se llenó pasaron todos al frente fue algo tan increíble nosotros empezamos a llorar los maquillajes se llegaron por todos lados con la presencia bien linda de dios y desde ese día vimos la banda desafinada como un ministerio lo que empezó entonces como una idea para divertir un centro comercial terminó siendo al final un ministerio a nivel de hoy en día sí pero así como surge la idea o sea que se le ocurre decir vamos a utilizar este género musical específicamente para llevar a cabo nuestro nuestro show pues mira yo 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 siempre he sido músico y yo pues toco diferentes instrumentos tocó piano tocó bajo tocó trombón y un día no sé si conocen el cantante lif espinoza lif espinoza va a a buscar no él cantaba la promesa había sacado disco la promesa y nos va a buscar para que para que yo le dirigiera la banda a él y yo dije pues dale pues yo te la dirijo yo no he tocado en muchos sitios cristianos pero me gustaría mi abuelita me enseñó en los caminos me crió en esos caminos pero yo yo voy y toco yo no tengo problemas y me fui con mis muchachos a tocar en un concierto que pasa que yo monto mi piano y el muchacho que va a tocar el piano y que de hecho tocó malísimo este me dice que ya no vi una porquería entonces yo me quedo mirando y yo le digo yo digo mira este y era la primera vez que está en un concierto cristiano y yo dije si en algún momento yo hago un grupo cristiano se va a llamar desafinado qué pasa que yo me quedaba con esto me hospedaba en un sitio esa misma mientras estudiaba en música y a la y en la hermana de santito dice se va a llamar la la banda desafinada para este concierto y nos anunciaron un concierto ahí como que la banda desafinada va a llegar y nosotros ni canciones teníamos y yo dije pues nos vamos con dame la mano que eso y la cambiamos de le ponemos reguetón le ponemos nos vamos con esa canción estamos media hora tocando la canción y ya yo le digo a los muchachos y en cada ensayo en cada ensayo salió otra cosa nueva en cada ensayo poníamos después en la música salió otras canciones mis vacaciones el wipe y nuestro repertorio de la nada empezó a crecer y nosotros yo digo no eso no pasa siempre eso yo quiero decirle esto no pasa siempre pero cuando está en los planes de dios cuando tiene que pasar pasa y nosotros fuimos un milagro de dios y ahí ahí empezó la banda desafinada como tal y cuando dice mano vamos a meterlos a grabar un disco vamos a creerle a dios y vamos a grabar un disco en qué momento pasa eso pues mira yo yo ya yo estaba yo yo me empieza a dar un montón de ideas ahora ahora yo sé que dios verdad pero en aquel momento estaba como que guau tengo tantas cosas como que para hacer y tengo cosas en el corazón que quiero hacer quiero hacer esto quiero hacer lo otro me recuerdo que billy bracero quizás ya no lo conozcan era el director de la banda en dio que es conocido como menudo pues menudo no sé si si lo conocen a ella pp ese ese señor nos había dado para nosotros yo como músico y vamos a tocar en una gira que pasa que yo yo digo oye mano que tú crees y yo en el estudio que tú tienes verdad no es el de en dios que tú tienes en tu casa tú tú puedes grabarnos a nosotros mira y ahí en ese momento dijo pues dale estaba la oferta de de saxofonín y yo y nos va a tocarle allá y nosotros pues yo en ese momento yo dije no yo le voy a dar la oportunidad a dios yo no voy a irme a tocar allá tengo tanto deseo de eso te van desafinado tengo metido en el corazón no sé qué y yo voy a irme con este proyecto no está bien económicamente la gente pensará está súper bien no está bien económicamente y la una gira significaba mucho dinero y yo dije no no me voy a quedar y que sea lo que dios quiera y ahí pues billy nos ayudó y si grabamos nuestra primera prácticamente no tenía muchos canales para grabar el brazo y yo me acuerdo que había un solo canal y había que poner la trompeta el trombón y el saxofón grabarlos a la misma vez con un solo micrófono y era déjame escuchar no el trombón se oye muy muy duro aléjate del micrófono y la trompeta el saxofón un poquito más pegó al micrófono la trompeta un poquito más aleja y así nosotros grabamos el disco el primer disco de la banda desafinada que para que entienda la gente no teníamos dinero ni para reproducir los cd para que entonces eran cd ni tenemos dinero nosotros pegamos en la radio y nosotros pegamos en la radio todo el mundo buscando los cd decía se acabaron si nunca lo veamos esto qué buen márquez y no hay ya se agotaron no pensé nunca lo teníamos echado para hacerlo y vino una persona y creyó en nosotros invirtió y pudimos y él sacó su dinero y mucho más mucho más porque ya ya todo el mundo sabe la historia de la banda desafinada hasta donde hemos llegado de verdad que has digo este dios el que movió esto porque o sea venir y grabar sin dinero pegar en la radio no tener discos físicos y aún así llegar donde llegaron a nivel mundial definitivamente sólo el respaldo de dios era y que eso estaba en el corazón de dios que lo que lo puso en el tuyo para que se diera así pero así así es hay un tema yo creo que fue el que lo llevo mundial completamente que fue el de hay que ser original si no me equivoco de original people mira yo estaba un día que es el original yo estaba un día aquí guiando la guagua y había una polémica en la radio en ese entonces acá hay una radio no sé si ahora con street pues se escucha por todos lados pero en los tiempos de nosotros no había facebook no había nada era pulmón récord y me acuerdo que estoy guiando la guagua y hay una polémica estaba wilkin en aquel entonces wilkin estaba cantando yo tengo un nuevo amor de de que era un cantante este roberto rellana que la cantaba y wilkin era el cantante secular que estaba cantando esa canción y entonces estaba era la polémica entre los cristianos porque la primera vez que un secular cantaba una canción cristiana y entonces entraba la polémica de que como un secular pues ahora mismo si si yo escucho una persona cantando secular una canción cristiana yo digo gloria a dios yo no yo entiendo que eso no debe haber ningún problema porque para eso estamos para que ellos se unan a nosotros no nosotros unirnos a ellos pues pues era una polémica entonces empezaron a sacar temas de gente que 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 cogía introducciones seculares y lo y lo ponían para canciones cristianas y entonces esa polémica empezó a ampliar el tema ajá exactamente que que ahora ahora que haga eso pues ya tú sabes las demandas están que llueve pero entonces empezaban con él empezaban con eso y yo le vengo vengo guiando mi yo tengo una pico yo vengo así yo hay que ser original oye porque hay que ser original esto ya cuando llego a la universidad que fui a coger clases lo primero que hice fue sentarme en el piano y empecé con lo que se llama la canción el que es el original y dije se le digo a mis muchachos oye mira tengo esta idea porque tengo esta idea y ellos me miran ahora con que viene este tengo esta idea que ustedes creen entonces viene el coir y dice ah yo sé yo sé imitar esta voz y el otro dice en merengue yo sé imitar este grupo entonces en el otro y yo ah para que el tiempo estaba un rectonero que no era el que está ahora que el que todo el mundo lo conoce como el conejito pero era este yo creo que era tego que 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 era la ajá y entonces ah tego sí tego 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 y entonces entonces yo me levanto y empezamos empezamos todo eso y decidimos vamos a grabarla vamos a grabarla para ver para ver qué pasa y ahí sale hay que ser original y por ahí este hasta universal nos llamó para que para para entonces hacerlo el disco este por todo por todo el mundo una bendición ese fue el primer sencillo de ese siguiente material verdad ese primer sencillo de esa canción porque ese se llama cuando todo empezó cuando todo empezó yo 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 titulé este cd cuando todo empezó que hay una canción que canta alife espinosa yo llame alife espinosa le voy a cagar esta canción porque es una canción que habla de mi testimonio y yo dije no nosotros no nos podemos porque ya con 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 el primer disco que ahí estaba dame la mano y esas canciones que pegaron mucho el guay pero y eso pues yo quería que que no nos olvidáramos de de los la sencillez que vivimos que no nos subieran el ego aquí va y que el nombre de la banda desafinada se nos quedara siempre en la mente que nos llamamos de la banda desafinada porque toda gloria siempre es de Dios y ahí es que yo pongo cuando todo empezó y ahí sale esa canción de hay que ser original yo digo original pero es original y hay que recalcar bien la banda desafinada es una banda que trascendió fronteras tanto a nivel musical como a nivel espiritual a través de sus letras tanto así que se dieron el lujo de tener a Bobby Cruz en uno de sus temas es un sueño yo estoy en una gira tocando y iba para la iglesia de Bobby Cruz yo voy para la iglesia de Bobby Cruz y el que nos manejaba se llamaba Esteban entonces me dice vamos para la iglesia de Bobby Cruz y pues yo me presento en la iglesia pero Bobby Cruz no está y yo le digo a Esteban Esteban me trajiste a la iglesia de Bobby Cruz pero Bobby Cruz no está es verdad que estaba el hijo y estaba toda esta gente estamos hablando estamos hablando en una iglesia que va a este tipo Bobby Valentín van una gente unos salseros bien famosos que yo ni el nombre me lo sé pero que que eran son bien famosos y y la iglesia gigantesca que eso es como como un estadio y entonces yo estoy allí y yo digo Esteban Chico me fui triste porque es porque yo 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 quería ver a Bobby Cruz yo yo sé que todo el mundo vino para compartir con nosotros y eso pero yo quería ver a Bobby Cruz ese era ese era mi sueño y él me dice tranquilo Bobby está mareado Bobby tenía desbalance y no podía tenía ese desbalance que no no se le no se le quitaba y pues y tenía un chofer que lo estaba llevando a los sitios pero había veces que cuando se iba a parar no se podía ni levantar que 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 ese día me dice este mira mañana vamos para la casa de Bobby Cruz yo estoy creyendo tú sabes pues vamos a la casa de Bobby Cruz pues llego a la casa de Bobby Cruz así como tú una casa en sueño así mismo o sea llego pues yo estoy esperando un tipo bien pero o sea demasiado demasiado la gente se cree que ah que él está un puede estar demasiado humilde y este va allá y me dice yo quiero que tú eres por mí para que Dios me quite esto y yo pues este tipo pudo haber traído este 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 Bobby pudo haber traído a Gigi a vida a Benigil a Benigil ¿para qué quiero que un payaso ore? y y y estaba yo ahí y digo espérate espérate vamos a orar yo hice una oración más sencilla del mundo pero con una fe creyéndole a Dios y y Dios hizo el milagro mano tú puedes creer que Dios hizo el milagro se volvió a levantar volvió a a esto y me dijo que tú así y me dijo y yo mano que tú grabes conmigo eso nada más y me dijo eso nada más eso nada más lo que tú quieres y yo así mismo es que tú grabes conmigo eso nada más pero no quiere otra cosa no quiere algo más tú dime lo que tú quieras y yo eso y los muchachos me miraban pide pide jaguar pide me decía los muchachos molestando a uno cuando uno salía ¿por qué no despedir de jaguar? pues si lo que yo quería a mí no me hacía falta de jaguar a mí no me hacía falta yo lo que quería era que él grabara conmigo y pues eso se quedó ahí yo regreso a Puerto Rico o sea que las giras se acaban regreso a Puerto Rico y y pasa la semana y después los muchachos ya usted sabe somos un grupo de payasos pues empiezan a hacer chistes estás esperando y me llaman ahora soy Bobby y no era Bobby nada era ellos mismos molestando molestando cogiéndome la máquina y un día me llama Bobby y me dice este el de veras el de veras me dice soy Bobby y yo le digo pues yo soy Ale de Castro y él se me queda mirando que soy Bobby Cruz voy voy mañana a grabar contigo la canción que tú me dijiste ok y yo empecé a gaguear tú sabes la gente no sabe yo empecé a gaguear y yo le digo que tú necesitas que te tengo en el estudio este que estudio tengo que contratar no yo voy a ir para el tuyo el que tú tienes en tu casa ese es el que yo quiero grabar en el mío así así mismo fue pues sigo verdad pues mira Bobby vino y y el estudio me pidió un sándwich de software con con una limonada que vendían allí me pidió eso me dijo que oye mira este ah pues necesito pues bregar con esto yo voy a cantar porque la canción era este Cipriana y pues Richie tiene este ajelo nosotros pues yo dije Pernán yo voy a hacer el mismo ajelo de Richie solamente a mi estilo ah pues dale entró lo que dura la canción cuando yo te digo lo que dura la canción es lo que dura la canción de una la grau ¿te gustó? una sola toma se ve de una de una o sea es que yo yo me quedé así te puedes traerle un gatito más no te vayas porque yo dije oye yo nunca tengo no duro no duro mira pues quédate un hat aunque sea yo saqué fotos y eso ¿verdad? con las fotos las camaritas porque el celular mío no tenía cámara para que entonces verlo la cámara era más caro y y yo ah mira este ah vamos a hacerlo y yo ahí tratando que se quedara un gatito más duro en mi estudio 15 minutos y eso incluye el comercio del sándwich de software bueno y por lo menos se quedó la canción que era para toda la vida así así de rápido pues que hora de nueva de verdad es que hoy es un monstruo que hora de nueva de verdad eso solo Dios lo hace ¿verdad? porque no es cualquiera el que graba con Bobby no no muchacho mira yo he visto a Bobby yo me acuerdo se murió aquí un un salsero que que era bien famoso y y me este se me fue el nombre no 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 era otro este que que también cantaba con él por todos lados y aquí eran bien famosos hicieron un funeral que todo el mundo fue y yo lo estoy viendo en la televisión a Bobby que 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 llegó a dar las palabras y y y cantó una de las canciones y cuando salió yo le digo a la gente mira ese Bobby Cruz ese ese grabó conmigo en mi estudio este día así diciendo y recibo la llamada y era Bobby ¿cómo estás muchacho? y yo me llamó ¿cómo está la cosa? ¿cómo está esto? ¿cómo cómo has estado? y yo ah todo bien todo bien te puedo ayudar en otra cosa que que tú necesites y yo estaba estábamos haciendo un era como una competencia en la iglesia de como que que nace una estrella o sea vamos dándole oportunidad a los jóvenes a que cantara yo le dije Bobby si tú quieres venir a cantar ah pues aquel día allí estoy y estuvo allí y fue y cantó y le y le pregunté dos veces le contó y estuvo allí cantó y me le digo mira cuánto cuánto nada nada un abrazo y se fue que de hecho yo no sé cuando cuando vaya a salir esto pero eso lo hace dios la gente que conexión no dios mismo cuando cuando una persona te dicen que dios va a abrir puertas o sea que que tú escuchas eso de los evangelistas no dios va a abrir puertas y eso eso es eso es dios porque yo no hice nada yo no hice nada todo eso así mismo así mismo solamente dios y de hecho también has compartido con michael rodríguez álex zurdo ese quien otro se me va por ahí varios ministerios de alto miguelito de alto nivel y el calil no no si dios dios puso gracia en la banda desafinada en gran manera y que ha pasado con la banda desafinada una vez que llegó lo que fue el cambio de la era análoga a la digital que todo obviamente cambió lo que fue la venta de discos pasó ahora a nivel de de streamings en cómo cómo afectó ese cambio a la banda desafinada o ayudó en algo más a la banda desafinada ese cambio pues mira ahora ahora nosotros yo estoy dándole a los a los streaming y empecé hace como cuatro meses porque la gente pues no sabe pues al hijo mío pues le dio cáncer nosotros pues estuvimos bregando con todo eso y después que bregamos con todo eso pues Dios nos dio la victoria gloria a Dios y salimos de eso y entonces pues pues llegamos para para seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer pero en todos estos años nosotros no hemos parado de tocar hay gente que se retira de tocar y se mete a un estudio sacan lo que va a hacer para entonces irse nosotros nunca hemos parado de tocar nosotros seguimos tocando llevamos más de 24 años tocando todos los fines de semana tocando tocando entonces eso eso para nosotros para la gente pues es una bendición ah sí pero para nosotros nos quita el tiempo que es para el estudio entonces ahora que nosotros hicimos una ocasión en la pandemia que se llama una sonrisa porque como todo el mundo estaba con con este como yo digo la 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 el tapabocas pero no se te veía la sonrisa hicimos un video hicimos este que se llama una sonrisa que está en en youtube en el canal de la banda desafinada y ahí ahí está esa canción eh también nosotros grabamos con Luis Santiago nosotros grabamos con Luis Santiago grabamos con un montón Alex Zurdo este qué te puedo decir este íbamos a hacer algo con Funky pero llegó lo de Pernene pero no lo pudimos hacer pero sabrá Dios ahora sí lo hacemos uno no sabe uno no sabe si ahora le sometemos y ahora estamos grabando estamos grabando hay una canción que que se llama le voy a dar un adelanto se supone que no lo haga pero se va jajaja mira tenemos tenemos una canción que se llama este él nunca me ha dejado siempre está a tu lado porque esa era la frase que yo tenía aquí cuando cuando estaba mi hijo en con cáncer y yo fui el donante del trasplante y entonces yo tenía eso en la mente él nunca me ha dejado siempre está a tu lado él nunca y yo sé que con fe él él te puede curar y esa frase yo la tenía aquí y me tía él nunca me ha dejado nunca me ha dejado y y sale esa canción ahora también tengo una canción que se llama los pollitos dicen que que dice que dice los pollitos dicen pío, 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 pío cuando tienen hambre pío, pío, pío pío, pío cuando tienen frío y entonces es una es una historia bíblica que la gente pensara que no pero un jeguetón pesado 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 y la gente en jeguetón en jeguetón en jeguetón los pollitos dicen pío, 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 pío cuando tienen hambre y sale así este pero está chévere la gente se va a jener mucho con esa canción también tenemos una balada hay una balada que se llama yo no soy de aquí soy de otro lugar donde hay en la calle de oro mal de cristal una canción que la canta el Corey está brutal está brutal Dios nos ha dado muchas muchas letras y eso pero ahora estamos estamos trabajando con un muchacho que se llama Aníbales Músicos y estamos dándole ahí bien duro bien duro ahí estamos dándole yo espero ya para los pollitos yo creo que ya salen los pollitos yo creo que salen para febrero por ahí ya los tenemos cocinando los pollitos ya casi que está pendiente de eso y estaba viendo que aparte de la música también veo que están incursionando en algunas entrevistas que he visto ahí en el canal de la onda desafinada como nace esta idea de empezar a traer este tipo de contenido como no escuché bien que están trabajando también unas entrevistas porque estoy viendo que tienen unas en el canal con el payaso criollo y otros y otros ministerios como nace la idea de empezar con este nuevo proyecto mira y te digo hay con Luis Santiago que no ha salido que ya está grabado está con Jake Kalil también sale ahora mira eso fue bien hace tiempo todo el mundo me decía eh tienes que meterle a las redes estás atrás tienes que yo soy más de hacer chistes de estar vacilando o llevar una palabra o traer un consejo y eso de hacer la entrevista pues no 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 me veía entonces un día me dice ¿y si entrevistas al payaso criollo? y yo dije bebé traemelo yo la entrevista y empezamos con el vacilón criollo empezó con su vacilón y quedó brutal esa entrevista y empezamos teníamos muchas cosas en común y todo eso y nosotros mira que que yo mismo me seguí en la entrevista y mira cuando tú estabas que los hijos tuyos los hijos míos te seguían a ti y yo tenía que buscar para ver dónde estaba y todas se ponían tristes y yo me iba y nosotros vacilando la entrevista y tienen unas cosas que yo no sabía creo yo creo ahora se está tirando hasta para la política ahora se tiró por el proyecto dignidad y antes estaba con el con el PNP y acá son partidos políticos al contrario y yo digo válgame pero yo tengo aquí yo tengo aquí la candela que es el payaso criollo y ha sido una bendición también está Luis Santiago Luis Santiago que la entrevista con Luis Santiago que no ha salido todavía pero ya va a salir también y con con Liff Espinosa que Liff fue uno de los cantantes pues acá reconocido en Puerto Rico como tú tienes que ver esa entrevista y te vas a dar cuenta que Liff Espinosa canta brutal con una guitarrita así esa está en el canal me parece que ahí está ahí está en el canal esa está allí y usted va a escuchar y cuando canta cuando todo empezó para pelo para pelo una cosa increíble pero pues eso esa idea pues el equipo de trabajo ahora ahora tiene una pequeña y yo estamos haciendo este pequeño estando comedio cantito y pequeñas comedias también están allí allí nosotros abrimos el canal prácticamente en junio para acá es que hemos hemos empezado con el proyecto y empezamos a darle duro en septiembre en diciembre como tocamos tanto no pude no pude hacer video en diciembre no pude hacer video pero ahora empezamos otra vez es bien fuerte lo que hacen videos la gente piensa hacer videos es bien fácil chacho es bien fuerte está fácil que hace un momento me estabas comentando la situación que viviste con tu hijo con el tema del cáncer hay muchas familias hoy día que están viviendo este tipo de situación o bueno algún familiar o específicamente un hijo yo soy padre de familia también creo que lo que más uno siempre quiere cuidar en la vida y hasta está dispuesto a estar subida por un hijo pero ¿qué consejo le puedes dar a una familia a un padre a una madre que está empezando o que está pasando por una situación de esto? vaya mira yo te digo wow es una súper pregunta la gente va a decir no agájate de Dios hasta que no estás ahí metido mira cuando tú estás ahí y llega eso y te pasa a tu hijo tú dices eh ¿y dónde está el Dios que yo le sirvo? tu mente cambia por completo o sea tú te quedas oye pero es que yo he tocado yo he decidido coger esto yo decidí irme por el lado de los cristianos yo no me fui para la gira secular yo me fui para el lado cristiano yo escogí el camino de la verdad y me he mantenido ahí y he dado la buena batalla he ido hasta a cultos en la calle gratis cuando todo el mundo quiere cobrar no yo estoy ¿sabes? uno empieza a buscar un montón de cosas y uno empieza a hacer un montón por eso el consejo que yo te puedo dar es que no permitas que los pensamientos negativos que van a llegar que van a estar ahí si ya no están lleguen a tu corazón si tú logras que eso se mantenga alejado tú eres más que vencedor porque cuando tu hijo tiene cáncer o tú estás con cáncer tú tú sales afuera a coger un poquito de aire cuando estás en un hospital de cáncer porque la gente puede entender tú sales a caminar al pasillo y tú vas a ver a alguien peor que tú tú dices no, no, pues déjame irme porque yo no quiero que el hijo mío me vea llorar déjame irme al estacionamiento allí para por lo menos despejar mi mente y dentro hay gente llorando la presión es tan fuerte que tú es como si tú estuvieras metido en un horno y te estuvieran quemando poco a poco es bien duro bien duro pero Dios me dio la fuerza y salimos de eso hay gente que no ha salido de eso hay gente que se queda en el camino Dios sabe las cosas como las hace pero yo me acuerdo cuando mi hijo me preguntó este y por qué Dios permite esto si no somos hijos de él cuando mi hijo me preguntó yo titubeé oíste yo titubeé yo soy bien real la gente va no yo fui con la Biblia la levanté hice la cogí el nombre de Jesús esa es la película yo te estoy hablando de la realidad y cuando el niño me dijo yo lo único que le dije le puse fecha yo le dije tú vas a ver que en mayo tú no vas a tener nada esa fue mi mi contestación que yo no sé ni de cómo cómo yo saqué esa contestación tú vas a ver que cuando llegue mayo tú no vas a tener nada escríbelo papá escríbelo y yo le hablé así a mi hijo lo dices por fe lo dije por fe porque le creí a Dios y Dios no me hizo quedar mal sabes Dios no me hizo quedar mal el hijo mío salió salió negativo en mayo quedó negativo y el doctor dijo mira hay que hay que nosotros tenemos que asegurar que eso se vaya a quedar así vamos a hacer un trasplante de médula pero la realidad la realidad que todavía mi hijo podía haber estado allí ahora mismo todavía eso es te va comiendo poco a poco poco a poco poco a poco y pues fue 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 una experiencia difícil pero yo te digo a los que me están escuchando que estén pasando por eso hay que estar agajito de Dios si usted no tiene a Dios en su corazón no va a poder pasar por esto esa es la primera tú tienes que convertirte a tu corazón a Dios esa es la realidad si no me cree por el camino que vayas a estar que el proceso del cáncer me va a decir que el payasito tenía razón y después que tú tengas eso mantener tu corazón limpio que esos malos pensamientos nos lleguen a tu corazón porque si no de verdad la fe se te va a ir al suelo pero si tú te mantienes ahí y creyéndole a Dios Dios te va a dar la salida tú créele a Dios tú le crees a Dios tiene la salida dice la Biblia que por tu llaga hemos sido curados y él va a tener la salida por eso te dije al principio cuando yo grabo una canción él nunca me ha dejado él siempre está a mi lado eso eso se me quedó aquí y eso chacho lo dice canción puede ser que la canción no pegue puede ser que la canción pero yo la tenía que hacer yo la tenía que hacer y yo hice esa canción por eso porque Dios en el momento difícil no me falló estuvo siempre al lado mío wow gracias por esas palabras porque si estoy seguro que hay más de una situación en este momento que está habiendo alguna persona que va a querer escuchar algo como esto para poder tomar la fuerza y tomar decisiones porque al final del día también son decisiones verdad si la fe y es una decisión hay que tomar una decisión en este momento mi bro muchísimas gracias de verdad por habernos este dado este espacio para poder conocer un poco más a fondo lo que es la trayectoria de la banda de esa igualmente este testimonio que nos acabas de dar al final este bro redes sociales donde la gente pueda seguirte plataformas donde pueden ir a escuchar tu música mira nosotros estamos en spotify en todas en todas las plataformas allí también puedes suscribirte al canal de youtube que estamos levantando ahora de septiembre para acá que usted puede suscribirse dice la banda desafinada perdónen que esté tragando pero es que con lo que dije ahorita pues lo dije de corazón y me me proyectó cuando estaba viviendo esa situación no está fácil no está fácil pero volviendo acá pues miren usted puede puede no 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 es fácil yo sé que no yo sé que no es fácil usted puede la banda desafinada oficial en youtube nos puede buscar también en facebook la banda desafinada en tiktok abrimos un tiktok esto es increíble abrimos un tiktok que está la banda desafinada también y un tiktok esto es increíble no me diga no me diga como pero estamos allí y también estamos en en instagram que está la banda este banda desafinada y y también lo que era twitter antes que no sé cómo se llama ahora pues está también la banda desafinada así que usted nos busca ¿cómo es que se llama? ex se llama ahora o ex ah ex algo así pues usted usted nos busca por eso o a través del teléfono usted haga el teléfono y marque 787-519-4450 acá a Puerto Rico no le va a salir nada caro solamente lo que te cobren allá pero nos llama nos llama y estamos siempre para servirle y pasarla bien pasarla bien ay que chévere así es y quiero invitar a las nuevas generaciones a que vayan y escuchen todo el contenido musical de la banda desafinada porque es necesario que vayan y escuchen ese material si usted es un señor de la música no puede estar sin escuchar las cinco producciones que ha sacado la banda desafinada y a todos mis amigos de Revista Musical Cristiana gracias una vez más por seguir este contenido gracias por suscribirse a este canal comparte este contenido comente que le pareció el podcast el día de hoy y sin más que agregar quiero este bendecirte y decirte buenas noches mi hermano y muchísimas gracias nuevamente de verdad por el espacio que nos has dado acá en Revista Musical Cristiana para conocer más de la banda desafinada muchas bendiciones gracias gracias por la oportunidad